Que me sienta bien, que me atreva más Que el peso de lo que no pudo ser no me impida echar a andar Que me cueste ser el que nunca va El que dice esto es lo que hay que hacer Yo me quedo a vigilar Que no haya apuñalada que olvidada quede al fondo de un cajón Que cada madrugada me dejara alimentar mi corazón Que nada quiera y nada valga más de lo que cuesta un simple adiós Que no tenga de nada Porque nada me das hoy Que no intente ver más de lo que hay Que no se volverá a erizar mi piel Que el tiempo la volvió a enfriar Que todo se fue No quiso esperar Que si la decepción te vuelve a ver No le hables de mí jamás Que no haya apuñalada que olvidada quede al fondo de un cajón Que cada madrugada quede al fondo de un cajón Que cada madrugada me dejara alimentar mi corazón Que nada quede al fondo de un cajón Que nada quiera y nada valga más de lo que cuesta un simple adiós Que no tenga de nada Que nada quede al fondo de un cajón 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 Nunca se pueda olvidar Que no haya apuñalada que olvidada quede al fondo de un cajón Que cada madrugada me dejara alimentar mi corazón Que nada quiera y nada valga más de lo que cuesta un simple adiós Que no tenga de nada Porque nada me das hoy Que no haya apuñalada que olvidada quede al fondo de un cajón Que cada madrugada me dejara alimentar mi corazón Que nada quiera y nada valga más de lo que cuesta un simple adiós Que no tenga de nada Porque nada me das hoy Que me sienta bien Que me atreva más Que el peso de lo que no pudo ser No me impida echar a andar Que me atreva más de lo que cuesta un simple adiós Que me atreva más de lo que cuesta un simple adiós